Mi nombre es Gyrla Herrera Olivo, soy estudiante de la Universidad del Atlántico, estudio licenciatura en Ciencias Sociales. Mi nombre es Jesús Alberto Serpa Ocampo, trabajo de vigilante y estudio en el Sena. Tuve que aplazar un semestre debido a que cuando empezó la pandemia, estábamos empezando el semestre de la Universidad del Atlántico y como no contaba con los recursos para estar conectándome constantemente, decidí no estudiar ese semestre porque realmente era difícil para mí tener que entrar a las clases. Por ejemplo, estar conectada nueve horas a una clase sin contar con un servicio de internet de Wi-Fi era realmente difícil y costoso en ese momento. A veces se me complica entrar a clases por falta de conectividad al internet, ya que no cuento con un plan de datos, entonces me toca recargar muy constantemente. Recargo paquetes de 6 mil pesos, pero solamente me están durando 3 o 4 días. Este chip viene con 15 gigas, es 4G. La idea de la SIM card o de Navidad TIT me parece una idea realmente genial. Personalmente a mí me beneficia muchísimo porque en mi caso actualmente no contamos con conexión Wi-Fi, no solamente estoy estudiando yo en la universidad, sino que también está mi hermana. Entonces esto nos beneficia muchísimo ya que no tendríamos que estar recargando semanalmente, no tenemos que estar gastando en comprar un plan de datos mensual que es un gasto, que es un gasto más para la casa. Gracias al Ministerio de TI recibí en la puerta de mi casa una SIM card que me va a beneficiar mucho en mis clases, ya que voy a tener conectividad las 24 horas del día. Esta es la verdadera ilusión, pero así es que se cumplen los sueños de los colombianos. Realmente me parece que este ministerio es el más social por programas como Navegatits que realmente están llegando a los jóvenes que lo necesitan.